En el aire, Juan Manuel Cabo, a fondo. El himno de Bayamo, nuestro himno nacional, compuesto por Perucho Figueredo en agosto de 1867, ha vuelto a ser un himno rebelde, se ha liberado y ha vuelto a cantarse en libertad por las calles de la histórica ciudad de Bayamo. Escuchemos. En la frente a los pueblos unidos, de trair, escuchar, el sonido, a las armas valientes conmigo. ¡Viva Cuba Libre! Al combate con Red Bayamese se empiezan, recordemos los versos de nuestro himno. El pueblo hizo reclamos concretos, dijo tenemos hambre, queremos corriente y comida. También gritaron no más muela, que quien no sea cubano quiere decir no más palabrerías vacías. Por supuesto gritaron patria y vida y libertad. Tenemos un programa especial dedicado a los más recientes acontecimientos en la isla. Muy buenas noches y bienvenidos a fondo. Muy bien, tenemos con nosotros a Rosa María Payá, promotora de la iniciativa Cuba Decide. Muchas gracias por estar... Gracias por tenerme acá. ...con nosotros. Tenemos también al doctor Marcel Felipe, abogado, presidente de la Fundación Inspira América y del Museo de la Diáspora. Bienvenido. Gracias. A tu lado está Norge Rodríguez, director de Yucabay, periodista investigativo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, del directorio democrático cubano, profesor universitario. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. A ver, quiero empezar con unas imágenes que me acaban de mandar de Cuba, que muestra un poco el recorrido por las protestas de Bayá. Una cámara que prácticamente estuvo ahí todo el tiempo, si podemos escuchar, no era una situación normal como está ahora mismo la mesa redonda tratando de explicar. Y claramente están pidiendo libertad. Hay un letreo que dice libertad. Tras las protestas del sábado y domingo, hubo también protestas hoy, frente a la estación de policía del Cobre, otro símbolo que es la de nuestra Virgen de la Caridad. Aquí lo que está pasando es que arrestaron a una persona. Tenemos varias imágenes de lo que ha sucedido hoy, frente a la estación de policía del Cobre. Arrestaron a un muchacho y la gente fue a protestar, fue a pedir su libertad. Impresiones, Rosa María. Bueno, yo creo que todos hemos estado de alguna manera beaticinando que esto iba a pasar en cualquier momento. Esto no es un hecho aislado. En las últimas semanas las protestas han ido increyendo, pero es que desde el 11 de julio, incluso antes, el pueblo cubano ha estado movilizado de una manera u otra a pesar de la represión. Yo creo que es evidente la crisis de escala humanitaria que está viviendo el pueblo cubano. El régimen intenta culpar a fuerzas externas. Los cubanos lo tienen mucho más claro. Los cubanos saben que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura y por eso están en las calles arriesgando lo único que tienen, que es su cuerpo y su vida. Cómo no. Aquí vamos a ver imágenes de una sentada, que es ya un método de lucha civil, de lucha cívica, cortando las calles. Adelante. La mesa redonda está hoy y veo que también la prensa cubana hace unos días te señaló directamente. La teoría es que todo esto está fabricado desde fuera. ¿Es posible? Mira, definitivamente nosotros en el exilio queremos y apoyamos a los opositores que sin financiamiento, solamente con la dignidad que les queda y que tienen algunos cubanos que da por la dignidad del pueblo entero, como decía Martín, van y luchan. Pero esto no se puede construir, no se puede fabricar, por muchos que seamos nosotros acá en el exilio. No podemos movilizar a cientos de miles de personas que se movilizaron el 11 de julio. Esto, por supuesto, que es lo que dice el régimen, porque no tiene más nada, ninguna otra cosa que decir. Pero lo vemos diariamente y lo hemos predecido. No es tan ilógico de predecir ni siquiera el 11 de julio, y mucho menos esto. Esto lo vamos a ir viendo cada vez con más frecuencia hasta que llegue un momento que cause la desintegración del régimen. Tenemos que caer en cuenta que esto pasa una semana después de todo el escándalo con el ministro, el señor Alejandro Gil, que decir que está preso o que está siendo investigado por corrupción en un régimen que vive de la corrupción a todos los niveles es un poco, es una tontería. Así que ellos van a seguir hablando y diciendo todo lo que quieren decir, como decir que esto es fomentado desde afuera. Y sí, nosotros ayudamos, por supuesto, pero esto es algo que nace del pueblo cubano y es por eso que tiene ese éxito. Esto lo dijo Antunes hace muchos años. El día que no seamos simplemente nosotros los disidentes, sino que sea el pueblo entero, ya esto no hay quien lo pare. Y hemos llegado a ese punto en que ya es el pueblo entero. Cómo no. Norges, tú querés, bueno, junto con Rosa María, los más jóvenes de la mesa, ¿no? Bueno, el pueblo unido jamás será vencido, a mi impresión ha sido siempre una consigna de la izquierda. Me llamó la atención escuchar ayer a la gente enarbolar esa consigna como si las consignas se les viraran como un boomerang. Veamos. ¿Qué piensas, Norges? Yo creo que esto lo que demuestra es precisamente la mentira de sus consignas, ¿no? De que ellos se presentan como que son el pueblo, como que están a disposición del pueblo, ¿no? Que forman parte del pueblo y al final no es así, ¿no? La gente en Cuba ha entendido que ellos son una cúpula totalmente distanciada del pueblo, que no está sufriendo estos apagones, por ejemplo, que no está sufriendo la falta de alimentos. Y ha entendido que si se une, y eso es importante en esta historia, si se une y protesta, puede lograr el objetivo final de todo esto, que es que regrese a Cuba la democracia. Y eso se demostró el 11 de julio, cuando durante cuatro horas inicialmente, o sea, antes de que Díaz-Canel diera esta orden de combate que llegó a la represión brutal de ese día, pues el pueblo tomó las calles y se adueñó de las calles de Cuba. Y esto que sucedió, que está sucediendo entre ayer y hoy, porque hoy también se protestó, es la protesta más grande después del 11 de julio. Y ya la del 11 de julio fue la protesta más grande en décadas en Cuba, probablemente la más grande en la historia de la dictadura que tiene 65 años. Entonces el pueblo está entendiendo eso, el pueblo está entendiendo que tiene un poder y que lo puede usar para cambiar esa realidad que hace 65 años la misma, ¿no? Está la misma familia en el poder y además no tienen ningún compromiso con hacer algún tipo de cambios. Y las personas siguen sufriendo, cada día que pasa, cada año que pasa, del 11 de julio hacia acá, del 11 de julio de 2021 hacia acá, la situación del país está cada vez peor. O sea, los apagones son más largos, hoy hay menos comida en el país a disposición de la población en general que la que había el 11 de julio de 2021. Y en 2021 había problemas con el tema del acceso a los alimentos. Juan Manuel, un tema sobre esto que es importantísimo. Bueno, a mí me dijeron que Ramiro Valdés le había dicho a su hijo, el pueblo siempre ha tenido el poder, nuestro trabajo es que no se den cuenta. O sea, que eso va con lo que acaba de decir Norges, que el pueblo se está dando cuenta que el uso de la protesta les da un poder que es imparable. Y sí, y volviendo al tema de que si nosotros hemos hecho aquí algo para alentarlo, lo que hemos hecho nosotros, y de eso me declaro 100% culpable con mucho orgullo, hemos abogado para que lleven internet a Cuba, le hemos dado al Departamento de Estado, las empresas contratistas que saben hacer eso y que saben llevarlo, otra cosa es que no lo hayan hecho. Hemos abogado y estamos formulando ese plan de reconstrucción para tratar de llevar 100 mil millones de dólares para que se reconstruya Cuba y decir que existe otra vía. Y le estamos dando un poco de las ideas de que pueden ser libres partiendo desde ello. Si eso es alentar a esto, pues bienvenido sea, eso es lo que hemos hecho. Bueno, estas manifestaciones tienen todos los visos, no están dirigidas por ninguna organización interna, son totalmente espontáneas, es un pretexto y una justificación. Pero de todos modos, Orlando, como politólogo, una estrategia del régimen es tratar de cortar los vínculos del exilio. Somos parte del pueblo cubano con quienes están dentro como si fuera algo malo. ¿No? ¿Tenemos nosotros derecho a apoyar a nuestros compatriotas? ¿Tienen derecho nuestros compatriotas a establecer un vínculo con nosotros? Bueno, en primer lugar, hoy estoy en el programa a nombre de la Asamblea de la Resistencia Cubana, no del directorio solamente. Y creo que es importante lo siguiente, hay que romper con todos los mitos y las mentiras de Fidel Castro. La primera fue dividir al pueblo cubano para poder dominarlo. Y ese muro ficticio que ha levantado el comunismo entre los cubanos de adentro y de fuera se ha derrumbado. Todos los cubanos que quieran a Cuba son parte de la nación cubana. Y va a hacer falta el esfuerzo de todos los cubanos para poder levantar ese país nuevo y que sea un país libre, próspero y feliz. Al igual que Israel se nutre de todos sus hijos e hijas, donde quiera que estén, lo mismo con Cuba. Así que el mito de Fidel Castro de que los malos se fueron, los buenos se quedaron, ya se puso en las calles y ha demostrado que es una mentira para poder mantenerse en el poder. Ahora, he escuchado un debate, a mí me parece un poco falto de sensibilidad de alguna manera por parte de algunos que dicen que bueno, no estaban gritando libertad, cosa que es incierta, como vimos en un principio, han gritado libertad, han gritado de todo, sino que estaban pidiendo comida, que estaban pidiendo electricidad como si eso no fuera válido. Antes de preguntarle a Rosa María si le parece válido o no, ese es mi criterio, a lo mejor ella no está de acuerdo. Entre otras cosas volvieron a gritarle a Díez Canel el conocido calificativo. Veamos. ¡Díez Canel! ¡Díez Canel! ¡Díez Canel! ¡Díez Canel! Todo el mundo sabe cuando se dice Díez Canel qué es lo que va detrás, cuál es el apellido que tiene. Vamos a una pausa, regresamos con la pregunta pendiente para Rosa María Payá, de si es válido o no el reclamo social en un país donde la economía, como en todas partes, depende de la política. Volvemos. Muy bien, hablábamos del debate sobre los reclamos sociales. Vamos a ver este momento en que ellos piden corriente y comida. ¡Díez Canel! ¡Díez Canel! ¡Díaz Canel! ¡Díez Canel! ¡Díez Canel! Bueno, aquí hay un poquito de confusión, ¿no? Pero no sé si es más adelante que... A ver, ahí. Corriente y comida. Rosa María, la crítica de que no es un reclamo sobre libertad, que ya vimos que no es cierta, pero yo me digo, ¿no es válido también esto? No solo es válido, es humano y es, digamos, transversal a la mayoría de las protestas en aquellos países donde de hecho se ha alcanzado la libertad a partir de la movilización ciudadana. Por supuesto que queremos corriente, por supuesto que queremos comida, por supuesto que queremos pan y sabemos que la libertad es esencial para luchar por todo eso y por eso en la calle, junto a la corriente de la comida, se pide libertad y se le da el calificativo que se le debe dar a Díaz-Canel. Yo creo que el pueblo cubano es muy elocuente. El resto del ruido es ruido. Los cubanos están muy claros. ¿Qué hacen algunos acá? Yo creo, mira, todos tenemos una opinión y está perfecto. Ahora escuchemos lo que está pidiendo el pueblo cubano y si queremos escuchar lo que están diciendo en el régimen, sepamos que es una estrategia para tratar de dividirnos y para tratar de distraernos, ¿no? Como Díaz-Canel tratando de llamarnos desestabilizadores cuando el desestabilizador es él, cuando la desestabilización no solo en Cuba, sino en las Américas, la ha traído el régimen de los Castro, cuando lo único que tienen que hacer es irse y dejar a los cubanos decidir nuestro destino, que por cierto, para eso hay un camino, no solamente a partir de nuestra plataforma, hay un camino en el que estamos todos de acuerdo, las que estamos sentados en esta mesa, Inspira América, la Asamblea de la Resistencia, los promotores de Cuba, y la mayor parte del movimiento opositor cubano es signatario del acuerdo por la democracia. Está muy claro qué es lo que nosotros queremos, está muy claro cuál es el proyecto de transición que desde la oposición, desde la sociedad civil, desde la ciudadanía cubana se quiere y es el que se está impulsando, que no nos distraigan más, ellos quieren que creamos que no existe alternativa, no, lo que no es una alternativa es seguir con esa dictadura y yo creo que los cubanos estamos listos para llevar adelante esa transición. Como nos vamos a ver precisamente en el terreno de los reclamos sociales que son válidos por 200 mil razones, yo creo también que nos quieren poner aquí a discutir lo que no es esencial y además un poco arrogante desde aquí pretender decirle a los de allá adentro qué es lo que deben decir o por qué deben protestar. Un cacerolazo, esto es en Santa Marta, Cárdenas. A ver, se oye a lo lejos, es de noche, está... Además, no hay una luz, hay una luz de un celular por allá, es una oscuridad, es una boca de lobo, doctor Marcel Pelito. Sí, bueno, primero que todo, pedir corriente y comida, además de pedir libertad, es perfectamente consistente porque lo que se está diciendo no solamente que es un régimen represivo, sino que es un régimen incompetente, porque puede ser un régimen represivo y que haga las cosas bien en otro sentido, pero es que ni siquiera tienen la capacidad de proveer para la ciudadanía. Lo que sí es importante, y creo que fue un pequeño éxito, fue la última reacción del Departamento de Estado. Como sabemos, el Departamento de Estado de esta administración ha estado poblado en su mayoría, en cuanto a Cuba, por personas cuyo trabajo, antes de tomar esa posición, era abogar por la dictadura castrista, como en el caso de Emilio Mendrala, que afortunadamente ya no está ahí. Y parecido al 11 de septiembre, lo primero que sacaron en comunicación fue solamente refiriéndose a corriente y comida, que es válido, pero obviaba los llamados y pedidos por libertad y por patria y vida. Lo mismo pasó al principio del 11 de julio y luego fueron cambiando. A esa comunicación, yo les escribí, sé que muchos otros líderes también se comunicaron con ellos, es decir, un momento, están dejando por fuera una parte de lo que se está diciendo. Y luego vino Brian Nichols, una persona con un estatus más alto dentro del Departamento de Estado, y dijo, sí, el pueblo de Cuba, la única forma que va a resolver estos temas es llevándose hacia la democracia. A ver, vamos por donde precisamente. Tenemos, ¿qué dijo primero el Departamento de Estado? ¿Qué dijo Nichols después? ¿Vamos en qué orden? Adelante. ¿Qué dijo? Juan, thanks. I can squeeze one in on Cuba. The Cuban Foreign Ministry said it summoned the U.S. top diplomat, Benjamin Ziff, after protests on Sunday and accused the U.S. of interfering in Cuba's internal affairs. Do you have any... Well, let me just be quite unambiguous about this, Simon. The United States is not behind these protests in Cuba and the accusation of that is absurd. I will note, though, since you asked, we are closely following these reports. Protests across several cities in Cuba yesterday called for electricity, food, and fundamental freedoms. I think what we are seeing is reflection of the dire situation on the island. We urge the Cuban government to refrain from violence and unjust detentions and are calling on the authorities to respect the Cuban citizens' right to peaceful assembly. A ver, aquí esta es la que estaba todavía un poco floja. Vamos a ver la que tú haces referencia. Sí, pero antes de esa hubo una más floja todavía. ¿Ah, sí? Fue una declaración por Twitter aún más floja que esa. No, esta fue una mejoría sobre la primera. Esta fue una mejoría sobre la primera. Y luego vino la de Brian Nichols donde ya habla de la necesidad de la democracia y que lo importante y lo que siempre hemos dicho y lo dijimos el 11 de julio en momentos como ese no se le exige nada al gobierno. Se le habla directamente al pueblo y se le habla a los militares porque exigirle al gobierno que controle, que mantenga el orden, que haga más es un mensaje a los militares que Estados Unidos no va a apoyar a una rebelión que Estados Unidos siga abogando por la estabilidad por encima de los derechos humanos. A ver, tenemos lo que dijo específicamente por escrito. A ver, ajá. Estados Unidos apoya al pueblo cubano en el ejercicio de su derecho a reunirse pacíficamente. El gobierno cubano no podrá satisfacer las necesidades de su pueblo hasta que adopte la democracia y el Estado de Derecho y respete los derechos de los ciudadanos cubanos. Me imagino que es esto lo que te hace referencia, ¿no? Totalmente. comparado con el 11 de julio... Que dijeron que la gente estaba pidiendo vacunas. El 11 de julio fue un caso interesante del desorden que hay en esta administración con respecto a Cuba porque lo primero que sacaron fue que esto era una protesta por COVID. De ahí en adelante, la persona que escribió eso que según tengo entendido fue Emily Mendrana en la cuenta de otra persona. Bueno, ya no está Juan González, a lo mejor se siente eso. A lo mejor se siente eso. La próxima declaración fue un poco mejor, pero Juan González al día siguiente salió con algo que vamos a ver cómo mandamos más dinero para Cuba. Una cosa inconsistente. Luego se reunió Bob Menéndez con Biden y dijo lo mejor que pudo haber dicho en esos días que fue que Cuba es un estado fallido. Algo muy parecido en este sentido a que hay que irse hacia la democracia porque es un mensaje para el cuerpo militar. Pero luego, al día siguiente nos le hicieron caso a Biden y Juan González una vez más fue con Joe García y compañía a ver cómo le damos dinero al régimen. Así que, por lo menos hasta ahora, esto es lo último que tenemos del gobierno y si se mantiene así es una pequeña mejoría. Yo creo que es importante que pasen de la palabra a la acción a estas alturas del partido. Yo sé que gracias a que muchos de ustedes se han comunicado con ellos han sido, bueno, coherentes con lo que el pueblo cubano está exigiendo y además yo sé que es parte de todas nuestras plataformas el exigirle acción y acción significa seguir o no, incrementar la presión sobre esa dictadura, parar las concesiones, dejar de financiar a los testaferros de los generales, dejar de permitir el tráfico de seres humanos a través de las brigadas médicas que financian a los generales. Todas esas vías de financiamiento son financiamientos de la represión. En estos momentos mantener eso es ponerse de parte de la dictadura y lo que hace falta es que se pongan de parte del pueblo cubano. Todos hemos sido muy claros en decir eso, me parece buenísimo lo que Nichols acaba de escribir que lo acompañe de acciones, que lo acompañe de sanciones dirigidas a cada uno de esos generales que tienen en su poder el de dispararle a la gente o no en las manifestaciones. Yo creo que la coalición global es hora de que se forme ya y bueno, Estados Unidos debería tener un papel de liderazgo ahí. Ahora que hablas de acción, disculpe, el congresista Carlos Jiménez que sé que te invitó al discurso y que hiciste ahí unas declaraciones pidiendo precisamente acción del Estado de la Nación de Biden. Lo hemos dicho todos porque es que es evidente. Carlos Jiménez hoy pidió algo concreto que yo no sé si tecnológicamente es posible, te soy sincero, pero que de todas maneras es una acción que es que den Internet gratuito a Cuba, ¿no? Pensando en lo que Elon Musk ha hecho en Ucrania. No sé si tú sabes algo de eso. Sí, claro que sí. Nosotros hemos trabajado muchísimo en ese proyecto y por supuesto que se puede y es más, mucho de lo que estamos viendo es resultado del uso que hay en la isla de Internet que aunque sea muy poquito es bastante comparado a lo que se hacía años antes atrás. Hay muchas formas de hacerlo hoy en día pero casi todas las formas de llevar Internet a Cuba requieren un dispositivo en la isla en la cual pueda recibir la señal y ese es el problema logístico que crea que tienes que introducir esto del dispositivo físicamente en la isla. Hay un contratista, una empresa que nosotros le presentamos al Departamento de Estado que sí tiene la capacidad de llevarlo directamente a los celulares y es algo que ahora Elon Musk dice que también él va a ser por separado además de esta empresa desde su satélite va a ir a cualquier celular no solamente a los dispositivos de Starlink que es la empresa de él. Eso ellos lo piensan tener para el 2025 tal vez para finales de este año pueden tener texto y para el 25 llamadas pero esta otra empresa ya lo tenía también y lo ha hecho y lo hizo en Irak y lo hizo en Irán y lo hizo en Puerto Rico en épocas de un ciclón le presentamos eso y supongo que eso es a lo que se refería hoy el congresista Jiménez porque lo hablamos con las oficinas de él con las oficinas de María Elvira en una llamada de conferencia con el Departamento de Estado le dimos toda esa información luego no supimos más nada hasta ahora entonces no sabemos si lo han tomado en serio o no una funcionaria del Departamento de Estado hace dos meses me dijo que cada vez que decimos que no están que nosotros señalamos que no están trabajando en eso ya se muerde la lengua porque en eso se está trabajando pero que son cosas que no se pueden decir bueno ok vamos a ver la prueba está en el resultado porque ya han pasado desde ese entonces eso fue antes del 11 de julio que tiempo ha pasado o sea o no se puede hacer y no es factible técnicamente hacerlo o no no nos siguen llevando por ese camino pero definitivamente eso es algo concreto específico que se puede hacer inmediatamente vamos a ir a una pausa Norge cuando regresemos yo quiero empezar contigo que me analices el lenguaje del régimen castrista lo que publicó lo que acaba de decir asombrosamente ahora Randy Alonso en un tono desconocido para esa feroz dictadura están como dirían los aceres de mi barrio están tocando tres están patinando hacia atrás volvemos entonces vamos a ir a la 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 Gracias.